Bueno, y hablando de contratista, pues mire, ¿quién usted cree que hizo esta porquería? Bueno, a lo mejor no era contratista, pero era una persona que o le vendió la idea a la señora o a quien fuera de que sabía mucho de esto, plegar con cemento, que mire la mierda que hizo, la porquería que hizo, ¿verdad? Entonces, mire eso. ¿Ah? Pues, y eso, esta casa es vieja, claro que sí, pero le hicieron mucha porquería. ¿Eh? Y el agua corre como para adentro de la casa. Aquí el declive, el declive de este piso, mire la tejada aquí, lo grande que es, es de 42 por 17. Oiga, usted puede creer que el agua cae allá en aquella esquina, el agua de lluvia, cree, este, cae allá adentro y va hacia adentro de la casa. Mire, cae allí y va rodando por aquí. Dice, ya yo le hice un video donde le expliqué algo de eso. Y va, y se metía, mire, en este clóset se mete el agua. Mire ese clóset cómo está. Le cae gotera también de arriba. Entonces, mire allá. Allí hay una puerta que la clausuraron. ¿Por qué? Está sellada allí. Por debajo tiene foam. El agua va de aquí para adentro. Mire, ahí el chojo, lo ve. Allí hay una sombra de un chojo, ¿verdad? Eso quiere decir que esa señora tenía ahí plantas. En tiestos. Y el agua percolaba por debajo del tiesto y cogía por ahí para acá. ¿La ve ahí? ¿A quién se le ocurre eso? Hacer una terraza que tenga declive para adentro, señor. ¿A quién? Pues tiene que ser estúpido, bruto o lo que sea. Y ella no fue quien la hizo la casa. Ni los dueños. Así que tiene que haber sido un contratista. Tiene que haber sido alguien. Que hoy la llaman contratista. Antes era un peón por ahí que uno le pagaba dos o tres pesos. Pero ahora, mire. Yo tiré ya esa parte aquí para sellar unas ranuras que tenía. Y tiene más. Y esas mismas ranuras percolan hasta abajo, hasta el sótano. Miren, miren. Por aquí se mete el agua. Por esa orillita. ¿La ves? Por ahí. Y miren las ranuras que tiene aquí. Y aquí mismo hay una columna. Esta columna que está aquí, miren. Esa ranura. Por ahí se mete el agua. Porque esto es una columna aquí arriba. Mirenla ahí. Mirenla ahí. Es una pared. Ahí es donde empieza la casa adentro de vivienda. Porque de aquí para allá es tejaza. ¿Ves? Una casa bien hecha. Una casa. Miren las columnas que tiene. Bien construida. Bien. Esta casa debe tener más de 70 años. Pues yo estoy buscándole todas las patas al gato. ¿Verdad? Y esto yo lo voy a hacer. Miren. Yo trae a una persona. Me quería quitar mil dólares por pintarme las jejas. Miren. Pintar y jaspar esas jejas. Mil pesos. Yo pongo la bala. Lo que venía a jaspar y a pintar. ¿Ves? Ahora. El jaspa y pinta a su manera. ¿Ves? Si yo la quiero bien, 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 bien hecha. ¿Qué? Pues después de pintado ya tú no sabes si jaspar o no. O cómo jaspar. Yo voy a estar encima de él. No. Mira. Ahí tiene moho. Mira. Esto tiene moho. Claro. Mil dólares. Quedé ya. Mil pesitos. ¿Sabes? Bueno. Cada cual le pone. Le pone precio a lo suyo. ¿Verdad? Pero. Mire. Aquí hay un problema con esta agua. Aquí hay unos tubos que vienen de por ahí debajo del piso. Y por ahí. Por ahí. Debe haber un tubito joto por ahí dentro. Porque eso sale agua en el. Ya les dije. Lo estaré abajo. Aquí ahora. Yo no veo agua. ¿Verdad? Porque yo. Y el agua. Yo la puse. Pero estamos. No esto aquí. Por ahí. Por adentro. Y como les dije. Yo pienso tal vez adentro. Comper un poco. Para ver si localizo. Dónde están estos tubos. Que estos tubos parece que era una tubería. Que venía acá afuera. Y la clausuraron. Ahí está. Entonces. Pues no sé. Porque ahí hay. Esto era el hombre aquí dentro. ¿Ves? Aquí dentro. Aquí está el hombre. Aquí era la lavadora. Y allí parece que había. Un calentador de agua. Eso es lo que me parece. Alguien hizo un joto por ahí dentro. No sé qué buscaron. Pero yo voy a ver. Y por aquí mire. Toda esta parte indica que ahí fue trasciente el techo. ¿Ves? Que yo estoy ahora. Agilando esto indica que ahí caía agua. Y daño todo eso ahí. Así que. Ya le he hecho varios. Videos de esto. ¿Verdad? Pero quiero enfatizar. En que todo lo que usted pueda hacer. Usted mismo. Hágalo. ¿Ok? Ya verá. Y se da el gustito. Y aprende. Así que. Ahora. Voy a ver si tiro esta otra parte. Para sellar. Esta ranura. Que está aquí. Y voy estudiando el asunto. A ver cómo trabaja. Eso yo lo aprendí en el internet. Donde hacen una mezcla. De. Aquí la tengo. Para decírselo desde ahora. Miren. ¿Eh? Mezcla de. Cemento. Con Waker. Pega. Pega. Este. Cemento. Agua. Y sellador. Aquí lo tengo. Este es primer. Primer. Estoy usando. Estoy usando primer. Costco. 200. ¿Lo veo ahí? Sí. De hecho. Dos litros de eso. Ahí lo tengo marcado. Bueno. Y veremos a ver. Y lo seguiré diciendo. Cómo. Me sale el asunto. ¿Ok? Estoy. Practicando aquí. Para hacerlo. En el techo. A ver. Cómo. Cómo esto. Funciona. Para hacerlo en el techo. Por eso es. Vuelvo y les repito. Que usted tiene que. ¿Verdad? Hacerlo usted mismo. Porque. Los contratistas. No van a tomarse el tiempo. De limpiar januritas. Y buscar. Sí. Bueno. Lo hacen. Te cobran. Ocho. Diez mil pesos. A mí me hicieron. Contrato de. Una. ¿Cómo se llama? Una cotización. Tres mil quinientos pesos. Por un techo. Y yo lo hice con seiscientos pesos. Todavía no filtra. Así ya más de dos años. Pues nos vemos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye. Gracias. Gracias.